A veces yo no sé por qué voy preguntándome ¿Qué pasará si es que será que estoy perdiéndote? ¿Qué esconderás dentro de ti que te hace único? Que no puedo olvidarme de ti No sé por qué me paso el día investigándome Para saber si estoy amando o soportándote Será tal vez por tu carácter imposible Que no puedo olvidarme de ti ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Cualquier cosa eso sí Que no sé lo que haría sin ti ¿Qué será cuando dices que no? ¿Qué será? ¿Cuándo dices que sí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No lo sabes ni tú ¿Qué será? Me gusta verte siempre seria y siempre frívola Siempre indecisa entre dos mares preguntándome Como una niña que no crece tan exótica Que no puedo olvidarme de ti ¿Qué será? 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 Cualquier cosa eso sí Que no sé lo que haría sin ti ¿Qué será cuando dices que no? ¿Qué será cuando dices que sí? ¿Qué será, qué será? No lo sabes ni tú, ¿qué será? Si tú supieses cómo eres de intratable, que a veces pienso terminar abandonándote De pronto vienes con dos risas y dos lágrimas y no puedo olvidarme de ti ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será, qué será? Cualquier cosa es así, que no sé lo que haría sin ti ¿Qué será cuando dices que no? ¿Qué será cuando dices que sí? ¿Qué será, qué será? No lo sabes ni tú, ¿qué será? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será, qué será? Cualquier cosa, eso sí, que no sé lo que haría sin ti ¿Qué será cuando dices que no? ¿Qué será cuando dices que sí? ¿Qué será, qué será? No lo sabes ni tú ¿Qué será?